Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que con mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy bien tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pulso despacito Deja que te diga el dulce al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Tengo las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando De mi bomba Empieba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo queremos alinear